Este martes fueron los directores de los Centros de Desarrollo Infantil, Casas de Adultos Mayores y de otros Centros de Protección Especial que regula el Ministerio de la Familia los que recibieron información sobre las medidas de prevención del nuevo coronavirus. Excelente porque vamos a recibir en detalle cómo nos vamos a proteger mejor nosotros y los niños porque todos estamos en el barco. El niño no se ve y siempre aprende a través del juego, a través del canto, el cuento y es un hábito que tenemos que formar constantemente. Estamos alerta, estamos compartiendo, estamos mano a mano en ese marco de responsabilidad compartida para trabajar de la mano con la familia, con la comunidad, con el gobierno para la prevención de esta pandemia. Después de esta capacitación, cada uno de los asistentes multiplicará los conocimientos adquiridos entre el personal y el público que atienden. Llegar y decirle a la familia, lávese la mano de esta manera, proteja de esta manera y vamos a hacer contención del virus. La sensibilización es una estrategia importante que nos va a ayudar a contener el virus porque entre más informados estamos, más nos vamos a cuidar. Recordó que las medidas fundamentales para prevenir el contagio del COVID-19 son el frecuente lavado de manos con la técnica correspondiente y una duración de hasta 20 segundos. También guardar la distancia y utilizar toallas desechables al momento de toser o estornudar. Celia Méndez Romero, TV Noticias.